En un evento liderado por la directora del SENA, Gina Parodi, se lanzó este lunes el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Cenova, a través del cual se pretende hacer de la innovación un modelo de desarrollo para el país. Al acto también asistió uno de los investigadores y científicos más reconocidos del país. Se trata de Raúl Cuero, quien resaltó el papel del SENA en la educación colombiana y dijo que los jóvenes son el principal motor de la creatividad para la ciencia. Asimismo, señaló que la época actual es una de las de más baja productividad históricamente. Por eso se vio en esta iniciativa una forma para luchar contra el bajo número de científicos e inventores que hay, así como una herramienta para erradicar los más de 7 millones de desempleados jóvenes que hay en el mundo. El programa de SENA se no va, me enamora, me seduce. Dice, ¿por qué no te puede escuchar a la doctora Parodi? No voy a hacer un programa. ¿Por qué? Porque es un programa que llena el SENA precisamente a lo que se requiere hoy en el mundo. Yo lo sé, el mundo hoy en una de las mejores épocas que ha tenido, porque es una época de transición, pero es la época más baja de creatividad del mundo. Datos reales, la época más baja de creatividad en los días que estamos viviendo, pero es de transición. Estoy muy contento que en los últimos años, que estoy pasando en estos últimos años, de transición. Es muy importante que tengan esto en mente. O sea, hay que tener la creatividad, hay que hacer las cosas.